En mi pueblo sin pretensión, tengo mala reputación, haga lo que haga es igual, todo lo considera mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, todos, todos me miran mal, salvo a los ciegos, es natural. Y en la fiesta nacional yo me quedo en la cama, igual que la música militar, nunca me supo levantar, en el mundo pues no hay mayor pecado, que el renocedil a la bandera. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, todos detrás de mí. a correr, salvo los cojos, es de creer. Si en la calle Polecatrón, ya da calabar un cachoto, a cadilla pongo al señor y aplastar o en perseguido. Eso sí que sí que será una ada, siempre tengo yo que meter la pata. Con a la gente robusta que uno tenga su creación Con a la gente robusta que uno tenga su creación Todos detrás de mí a correr Salvo los cojos, es de querer Y no hace falta saber latín Para saber cuál será mi fin En el cuerno se empieza hoy Pobre muerte al día no vir Yo no pienso pues armar ningún ruido Porque no va la Moncloa el camino No a la gente no gusta que uno tenga su creación No a la gente no gusta que uno tenga su creación Todos, todos venirán mal Salvo los ciegos, es natural ¡Gracias por ver el video!